Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva charla de Hablemos de Tecnología de Women for Technical Talks. Agradezco la oportunidad de estar aquí y dar lo que es para mí mi primera charla técnica sobre, no sobre tecnología. Un agradecimiento especial a los que son nuestros patrocinadores y que han hecho posible para mí y muchas de nuestras compañeras que sea posible que podamos estar en un evento como este y poder hablar de una forma seria y formal de temas relevantes del sector IT y que usamos como día a día en nuestro trabajo. Bueno, mi nombre es Susana González y en esta charla, vamos, que se llama Programa CSS Pensando en el Algoritmo de Google, bueno, voy a hablarles un poco sobre cómo adaptar nuestra programación al nuevo ranking de búsqueda de Google. Os voy a contar un poco este término misterioso y parece que da vida a nuestra web, que se llaman los Core Web Vitas, que no son más que simplemente una nueva métrica que echa ahora en vigor Google en junio y que están un poco pensadas en la experiencia del usuario. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de las métricas que utiliza, un poco cómo funciona el sistema de puntuaciones y nos vamos a centrar en una de ellas y con esta vamos a ver un poco cómo adaptar la forma de programar nuestro CSS y así hacer feliz a Google y que nos tome más de cuenta en su ranking de búsqueda. Vale, bueno, desde hace unos meses Google hizo el anuncio de que iba a poner, que iba a incluir unas nuevas métricas como de la experiencia de la página, ¿no? Bueno, algunas de estas métricas son que las páginas sean mobile friendly, que los protocolos de comunicación sean seguros, que no haya como banners instrucivos y sobre todo va a incluir unas nuevas métricas que se llaman los Core Web Vitals. Estas métricas están pensadas en la experiencia del usuario y miden sobre todo lo que es la velocidad, la capacidad de respuesta y la estabilidad visual de los sitios web. Están pensadas precisamente eso, para que el usuario tenga una mejor experiencia cada vez que se mete a una web y eso es lo que Google va a valorar ahora más para hacer como su ranking de búsqueda. Así que, bueno, ¿qué son los Core Web Vitals? Bueno, pues, son un conjunto de métricas relacionadas con la velocidad, la interactividad y el responsiveness y la estabilidad visual. Son básicamente esas tres que vemos en pantalla, el LLSP, el Largest Contemporal Paint, el FID, First Input Delay y el CLS, el Cumulative Layout Shift. Bueno, en primer lugar tenemos el Largest Contemporal Paint, que es el que nos va a medir el tiempo desde que la página comienza a cargarse hasta que el elemento más grande se represente en la pantalla. Es lo que mide un poco la velocidad. Luego, en segundo lugar, tenemos el First Input Delay, que es el que nos va a medir la interactividad, es decir, el tiempo que tarda la página en que esté completamente lista para ser usada y que se pueda interactuar con ella. O sea, es decir, un poco en términos más concretos, es lo que tarda la página en responder después de que el usuario haga un clic, use el scroll del mouse o use el teclado. Y luego, por último, tenemos el CLS, que es el Cumulative Layout Shift, que es el que mide un poco la estabilidad visual. Nosotros en esta char nos vamos a centrar precisamente en este y vamos a dar como un tip muy sencillo y también muy importante para mejorar nuestra puntuación. Bueno, por ejemplo, vemos también que en los 3 las puntuaciones van un poco como de las más bajas a las más altas. Pero son precisamente las más bajas las que son mejores para Google. Entonces, si en nuestro CLS tenemos un 0,25, pues tendremos un CLS pobre. Y si nos acercamos más hacia el 0, pues será una puntuación mucho más alta para Google. Bueno, nos surge un poco la duda de cómo veo estas métricas, ¿no? Cómo hago un análisis de estas métricas. Entonces, bueno, para esto vamos a hacer un ejemplo y vamos a analizar una página web en Lighthouse, que es la herramienta que nos da Google precisamente para poder ver todas estas métricas y analizar nuestros core web altas. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos aquí una página que es el New York Times, ¿no? Y vamos un poco a analizarla a ver qué puntuación le da Google. Vale. Entonces, bueno, le damos a inspeccionar y luego aquí nos metemos en Lighthouse. ¿No? Vemos que nos da la opción de generar un, de generate report y las categorías que nos va a medir son el performance, las buenas prácticas, la accesibilidad y el SEO. Entonces, bueno, podemos también decirlo que nos lo mida en mobile, donde está. En este caso vamos a hacer un mobile. Y le damos a generate report. Bueno, esta es una, Lighthouse es un laboratorio, que es una auditoría, una herramienta que nos proporciona Google precisamente eso, para hacer una auditoría de varias, del rendimiento de nuestra web. Luego vamos a ver, cuando nos genere el reporte, que nos va a dar una serie de, como de guías y de resultados para mejorar nuestra web. O sea, ahí nos comenta un poco también desde qué recursos de JavaScript nos sobran o cuáles son muy pesados, cuántos de nuestros CSS estamos usando, porque hay igual muchas páginas, páginas grandes, como pueden ser estas, que utilizan frameworks, ¿no? Como Bootstrap y que realmente, o sea, utilizan como, o sea, se usan, se descargan muchos estilos de Bootstrap, porque luego realmente solo se usan unos cuantos. Entonces, bueno, en esta página también podemos saber un poco como lo que el CSS, el CSS que usamos, el que no, para luego poder ir optimizando nuestra página. Y, bueno, un poco aquí lo que nos va a interesar a nosotros son las code-way vitals, ¿no? Que ahora también veremos un poco, bueno, también nos va a decir el tiempo de velocidad de descarga. O sea, hay un montón de resultados que nos van a ser útiles. Tarda un pelín, pero, bueno, mientras tanto también podemos ver algunos tips que nos da como interesantes, ¿no? Como esto, el 75% de los usuarios de móvil fueron, estaban en 2G o 3G. Bueno, y así esperamos un poquitín. Y ya estamos aquí. Entonces, bueno, vemos cómo es la teoría que nos hace Lighthouse de un montón de características de nuestra web. Estamos aquí en New York Times, que, bueno, en SEO está maravilloso, que en buenas prácticas y accesibilidad tiene un poco que mejorar, ¿no? Que es un poco lo que está un poco más regular y en performance, bueno, pues, tiene bastantes puntos a mejorar. Bueno, también hay que ver que ninguna página va a tener una puntuación como perfecta, salvo que sea una página muy pequeña, claro. Entonces, bueno, tenemos aquí algunas de las métricas en las que hablábamos, ¿no? El Largest Contentful Pay y, por ejemplo, el CLS, ¿no? Que son las que nos interesan. Bueno, el CLS vemos que tiene una puntuación cercana a 0, lo cual está bien porque se ve que han optimizado la página para que haya estabilidad de las imágenes, hay una estabilidad visual para el usuario. Y, bueno, a modo general podemos hablar un poco de Lighthouse, ¿no? Aquí vemos lo que nos va contando, que hay como recursos de JavaScript que no se utilizan, que está en rojo, que se pueden usar bastantes. Hay recursos que bloquean el renderizado de la página. Aquí, por ejemplo, que es el que nos va a interesar para el CLS, que son las imágenes que no tienen un width y un height explícito. Y aquí vemos que hay una serie de imágenes que no se renderizan, que no tienen un width y un height explícito. Y ahora, más adelante, vamos a ver por qué eso es importante. ¿No? Y un poco así a modo general, pues, podemos ver todas las recomendaciones que nos dan, en la accesibilidad, por ejemplo, también, cómo se puede mejorar. ¿No? Hay como iframes que no tienen un title, imágenes que no tienen atributos de alt. O sea, aquí hay un montón de guías y de pautas que nos da esta herramienta para poder mejorar nuestra página. Vale. Bueno, entonces ya hemos visto un poco cómo nos va a ayudar Lighthouse, ¿no? Y cómo podemos ver los Core Web Vitals, cómo se desempeñan en esta web. Vale. Entonces, el CLS. El CLS es lo que nos vamos a centrar. ¿Y qué es lo que es? Pues, es el Cumulative Layout Shift, que es lo que mide cuánto se desplazan inesperadamente los distintos elementos de la página durante y después de su carga. O sea, esto nos indica un poco sobre todo los elementos visuales de nuestra página. Cuánto se desplazan cuando se cargan, si se mueven, si mueven el contenido hacia abajo o hacia arriba, el contenido que tienen cerca de ellos. Y, bueno, se mide esto un poco por la fracción de impacto. O sea, la fórmula para calcular esto sería la fracción de impacto por la fracción de distancia y que sería la puntuación para el CLS. O sea, la fracción de impacto es el área que ha sido afectada por una animación determinada y la distancia pensada como la distancia del movimiento del elemento antes y después del cambio. Entonces, bueno, vemos que un CLS bajo significa que la página es muy estable y proporciona una buena experiencia al usuario. En cambio, si es alto, pues, la puntuación es más pobre. Realmente tenemos que estar más cerca del cero. ¿Qué cosas son las que probar con un CLS bajo? Pues, bueno, en primer lugar, lo que nos importa a nosotros son las imágenes sin un width y un height explícitos. También hay embeds, ads y iframes sin dimensiones. Contenido que ha sido inyectado dinámicamente y algunas web fonts que provocan flashes de textos en estilo y también flashes de texto invisible. Entonces, ¿cuál es el tip más importante que yo quiero daros para mejorar el CLS? Es siempre incluye los atributos width and height en tus elementos de imagen y de video. ¿Por qué? Pues, bueno, vamos a ver primero. Tenemos aquí una demo de una serie de, bueno, de dos imágenes. Una página con imágenes que no tienen el width y el height explícitos. Entonces, bueno, aquí vemos que cada vez que se descarga, se mueve un poco como el, o sea, las imágenes mueven un poco el contenido hacia abajo. ¿No? O sea, podéis ver que hay como un salto de página. Es algo un poco como molesto, ¿no? Visualmente. ¿No? Se mueve un poco como el contenido hacia abajo, el texto parece que está un poco como descuadrado. Y, bueno, vemos aquí en el Lighthouse, en la auditoría de Lighthouse que el CLS pues está bastante alto, ¿no? Que es 0.3 y realmente está en rojo porque realmente tendría que bajar la puntuación para ser óptimo. ¿Cómo afrontamos esto? Pues, bueno, haciendo un poco de, como de historia, en los inicios de la web, las viejas y buenas costumbres, los desarrolladores ponían el width y el height justamente como atributos dentro de la imagen. Esto era perfecto y esto era precisamente lo que ayuda al navegador a calcular el espacio que va a ocupar esa imagen al momento de descargarse. Por eso realmente es importante que pongamos el width y el height porque eso es lo que hace que el navegador sepa como, ah, esta imagen va a tener este espacio dentro de la web. Pero, bueno, luego fue una práctica que se perdió y justo cuando llegó el diseño responsive, los desarrolladores empezaron a poner esos atributos dentro de las etiquetas de style, dentro del CSS. Bueno, ya sea dentro de una etiqueta de style o dentro de un fichero CSS que se podía lanzar de forma externa. Entonces, bueno, esto es algo que se lleva haciendo bastante tiempo y es algo que sí que provoca esos saltos de página, lo que yo creo que en cierta forma estamos como acostumbrados, ¿no? Pero que no es bueno, o sea, que es una prísima experiencia de usuario. Y es algo que Google ahora quiere mejorar y tener en cuenta para dar una mejor puntuación a las webs. ¿Qué nos va a ayudar también en esto? Bueno, el aspect ratio es como también algo súper importante que nos va a ayudar a que el navegador, o sea, que el navegador reserve ese espacio de la imagen cada vez que se descarga la web. Entonces, bueno, aspect ratio, aspect ratio. Vale, otra vez. Entonces, bueno, ¿qué nos va a ayudar en esto también? Pues, el aspect ratio que nos, que es parte de, o sea, del hacer web with the height explícito y lo que va a decirle al navegador lo que, el espacio que tiene que observar a esa imagen. Entonces, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el aspect ratio de una imagen? Pues, es la proporción de su ancho y de su altura. Va a ser muy común que lo encontremos también puesto como con 2 puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que el aspect ratio de esta imagen de 360 píxeles y, bueno, y ahora veremos el ancho, cómo calcular el ancho. Pero sería un 16 en 2.9, ¿no? Entonces, bueno, así un poco como por saber cómo se calcula esto, pues, pensamos que si este vestido, la imagen del vestido tiene 360 píxeles de alto, para calcular el ancho simplemente tendríamos que multiplicarlo por 16 y dividirlo entre 9. Eso nos debería, eso nos daría unos 640 píxeles de ancho. Sí, bueno, es como mucha matemática, pero realmente no es algo que tengamos que calcular nosotros. Simplemente es algo que calcula el navegador después de haber dado un width y el height explícito a la imagen. Pero también está bien que lo sepamos, que sepamos cómo hay que hacerlo por si en algún momento tendremos que hacerlo mal. Entonces, bueno, realmente el aspect ratio es algo que incluye por default los navegadores, siempre y cuando nosotros incluyamos los atributos width and height. Entonces, siempre que hagamos esto, los navegadores ya van a establecer el aspect ratio de forma automática. Eso va a hacer que nuestra imagen se vaya adaptando, o sea, no tengas saltos de página y además también se vaya adaptando de forma responsive cada vez que cambia el tamaño de la pantalla. Bueno, aquí es un poco simplemente como lo calcula, el width y el height y luego lo hace directamente. Otra forma también de establecer el width y el height de una forma responsive es a través del source. Esta es una forma simplemente que lo que le vamos a decir es al navegador que elija el tamaño de imagen que, o sea, que necesite cada vez que cambie la pantalla. Entonces, también es otra forma de hacerlo. También es otra forma también de mejorar de nuestros Ls si lo queremos hacer así. Le damos un poco la opción al navegador de cuál es el tamaño que él quiera a través del source. Y así también lo podemos hacer. Vale. Y aquí podemos ver un poco lo que sería el resultado, cómo sería la demo de imágenes con un width y un height específico. Aquí, por ejemplo, vemos que cada vez que se recarga la página, no hay un salto, o sea, no empuja el contenido hacia abajo. O sea, las imágenes no empujan el contenido hacia abajo. Y no hay un, no hay como un, ese movimiento extraño que había en la anterior. Y eso es porque el navegador lo que hace es reservar el espacio a esa imagen. Cada vez que se descarga la página y también es algo que se puede ver de forma responsive. Y el resultado, bueno, sería este. Vemos aquí cómo cambia el antes y el después. El CLS de la primera imagen era un 0.363, que estaba en rojo. Y ahora, por ejemplo, ha cambiado a 0,1. O sea, que realmente el cambio es bastante sustancial. O sea, habría cosas que mejorar, claramente, pero, bueno, la página no solamente son sus imágenes, pero podemos ver que es un cambio bastante importante, ¿no? Y que la aplicación mejora. Y, sobre todo, que la experiencia del usuario también es mejor. Vale. Entonces, bueno, esto sería un poco lo que yo quería contaros. Darles un poco, o sea, darles una pincelada de lo que son los Core Web Vitals, que es algo como bastante importante que ahora va a utilizar Google como métrica. Y que nos obliga un poco también a optimizar nuestra web y a programar el CSS de otra forma distinta. O sea, también hay algunos otros puntos que habría que hacer. Pero, bueno, yo quería darles un poco una forma muy sencilla, que igual a la que no estamos acostumbrados, porque los desarrolladores hoy en día ponen más estos atributos dentro de un fichero de CSS, ¿no? Y no dentro de la imagen en sí. Entonces, bueno, es una pequeña práctica que hay que recuperar y hay que mejorar. Y que eso nos va a ayudar a tener como más puntos de cara a Google. Entonces, bueno, sería un poco eso, incluir el widget y el site en tus imágenes. Y también hacer adeuterías con Lighthouse para medir varios aspectos del funcionamiento de tu página. No solo esto, sino también la accesibilidad, el SEO, los recursos de JavaScript que no utilizas. O sea, es una herramienta como bastante útil. Es un laboratorio, ¿no? Pero es una herramienta como muy útil y que lo tenemos ahí a mano. Y, bueno, simplemente eso, decir que con este tip que les he dado, vamos a evitar movimientos inesperados de nuestra página y hacer una experiencia del usuario mucho mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Women for Technical Talks. Y una vez más, otra vez el agradecimiento a nuestros patrocinadores que han hecho posible que podamos estar aquí y dar esta charla y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.